¡Hola, amiguitos! ¿Alguna vez os habéis preguntado cómo se formó nuestro hermoso planeta Tierra? Hoy vamos a embarcarnos en una aventura espacial para descubrirlo. Hace muchísimos años, antes de que existieran los dinosaurios, incluso antes de que hubiera árboles y ríos, nuestro sistema solar era sólo una gran nube de polvo y gas en el espacio. En el centro de esta nube nació el Sol, nuestra estrella, que comenzó a brillar y dar luz. Cerca del Sol, las pequeñas rocas y el polvo empezaron a unirse, como si estuvieran haciendo un gran puzle. Poco a poco, formaron un planeta especial, nuestra Tierra. Nuestra Tierra era muy diferente al principio. No había océanos ni continentes como los conocemos ahora. Pero con el tiempo, aparecieron los primeros mares y la Tierra comenzó a dividirse en las formas que vemos en los mapas de hoy. Y lo más emocionante de todo, en los océanos comenzaron a aparecer las primeras formas de vida. Pequeñas plantas y animales que fueron los primeros habitantes de nuestro planeta. Y así, después de millones de años, la Tierra se convirtió en el hermoso hogar que compartimos hoy. ¿No es increíble pensar en todo lo que ha pasado para que podamos estar aquí? ¡Eso es todo por hoy, amigos! Esperamos que hayáis disfrutado de esta aventura espacial. ¡Hasta la próxima!